Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a hablar algo del acuario, pero es verdad que no va a ser el eje ni el centro de atención. Sí que voy a empezar por enseñaros esto de aquí, y es que supongo que lo habré puesto en el título, pero quiero que veáis qué he estado haciendo, trasteando estas últimas semanas. Y es esto de aquí, como podéis ver, esto no es más que una pequeñísima parte de las posibilidades que tiene esta herramienta, que es la impresora 3D, y la tengo recientemente, me la he autorregalado por Navidad, por Reyes, y por Papá Noel, una fecha intermedia además, y la verdad me parece que voy a disfrutarla, espero que durante mucho tiempo. A veces con más... dedicándome más tiempo, otras menos. Pero la verdad, es algo que estoy disfrutando bastante. Es más, ahora mismo he puesto en primir, para que simplemente veáis también un poquito el funcionamiento, unas patitas de algo que ahora os enseñaré. Es esto de aquí. Para que veáis un poquito el funcionamiento, en este caso esto es una Artillery X1 Sidewinder de tamaño de impresión bastante grandote, porque bueno, yo no solo la quiero para el tema Aquarius, esto simplemente, es más, el tema Aquarius era una pequeña porción de la tarta, de todas las cosas y posibilidades que tiene, pero yo digo, esto tiene desde las posibilidades de fabricar cosas tan chulas como pudiera ser un esquero así, que no es más que al final un plástico inyectado, distintas capas, como veis, va inyectando el plástico que viene en un rollo, este por ejemplo, en este caso es un PTG, el tipo de plástico, también está PLA, ABS y demás. Lo interesante de esto es la posibilidad que permite diseñar principalmente, primero en tu mente, en tu cabeza, en papel, no sabéis la de hojas que he gastado ya de este papel, ahí están otros esquejeros que he estado haciendo, porque además es algo que me ha gustado mucho y estoy haciendo en serie, algún colega ya tiene. Entonces, tiene unas posibilidades muy muy chulas. Yo lo que voy a enseñar hoy, algunas de las cositas que he estado haciendo, porque además el esquejero me mola muchísimo como quedado, os voy a enseñar otro aquí, a ver si lo tengo aquí, aquí. Este por ejemplo, que también además tiene ya las ventosas, son ventosas con una tuerca, es todo en plástico, de acuerdo, lo cual no tiene peligro alguno para el acuario. Y este tipo de ventosas además son los que tienen, son ventosas de presión, que según tú vas roscando, pues más va la ventosa forzando la succión, con lo cual al final permite que se agarre a cualquier sitio y durante mucho tiempo. Hay posibilidad de ponerle imanes, por supuesto que los habrá. Yo en mi caso de momento solo voy a utilizar ventosas, porque los imanes los carga el diablo y la verdad, si tú quieres luego poner un imán en tu casa, pues me imagino que se los puedes poner. Pero es algo que la verdad que me mola un montón. Con ventosas, estoy viendo que es bastante funcional, lleva ya, no aquí, sino lo he tenido abajo en un rincón, allí abajo tuve unas pegadas durante mucho tiempo, sin coral, pero sí con varias fichas de estas encima, para que haga volumen, y no había problema ninguno. No había forma de despegarlo. Por supuesto, cristales limpios y ya está. ¿Qué he estado haciendo también, además de ese esquejero? Una de las cosas chulas, bueno, ya os enseño, le doy a la luz. Así mejor. Aunque el tema de los amarillos resalta muchísimo con las luces, ¿vale? Con las luces azules. Pero ahora es que tampoco tengo muchas luces azules, está muy blanco para que se grabe bien. Pero esto, por ejemplo, son unas muestras de cosas. Por supuesto, la cesta. Vale, vamos a empezar por la cesta. Es más interesante, seguramente. La cesta es una cesta destinada a sustituir estas cestas de aquí. Y oye, que no están mal, son funcionales, sí. Ya sabéis que a mí siempre me ha gustado el tema de lo artesanal. Esto es una paridera con rejilla plástica, unas bridas cogiendo tuberías de PVC flexibles. Y ya está. Y tubos ahí puestos. Y esta otra lo mismo, solo que igual la malla es verde y le puse un trozo de plástico de una garrafa encima para que no entrase el forraje. Bueno, lo que uno tiene a mano para solucionar ciertas problemáticas o simplemente para, bueno, pues para tener cacharritos más en el acuario que se nos ocurran. Bueno, pues, ¿qué sucede con la impresora 3D? La impresora 3D me permite crear cosas como estas. Cosas como estas, que ya tengo aquí terminada una. Y os la enseño para que veáis a qué me refiero. Bueno, ahora cogeré eso. Precisamente que lo que está imprimiendo son unas patitas que son como estas, ¿de acuerdo? Que van engarzadas en los agujeros. ¿Veis? Así los agujeritos y la parte de abajo son agujeritos. Y estas son unas patitas impresas que van aquí enganchadas. Y hago cestas. En este caso, las he hecho a una medida concreta. Se pueden hacer de las medidas que queráis, siempre y cuando no rebose por el tamaño de la cama de impresión. Y que suele ser 29 cm por 29 cm. Y la altura, pues, todo lo que queráis. Que os permite hacer cosas chulísimas, de verdad. Yo os voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo y tratando de implementar en mi acuario. Es decir, esta impresora, tengo también que añadir, que debería haberlo hecho lo primero, porque aquí en este hobby somos muy de impulsos. Esta impresora requiere de muchísimas horas de trabajo, de calibración de la máquina, de revisiones, de aprender a cómo funciona. Aprender a resolver cada uno de los problemas, cada una de las variables. Porque no solo es llegar, meter un diseño y ponerlo. Que para llegar al diseño hay que echar muchísimas horas aprendiendo diseño o con el diseño de la red, que también los hay. Todo esto de aquí es diseñado en casa todo. ¿De acuerdo? Estos no, estos son muestras de... Que ahora os explicaré. Son muestras de test. Pero estos, por ejemplo, son... Estos los hemos diseñado de cero. Este me ayuda a mi hermana. Bueno, en realidad en todo me ayuda a mi hermana porque ella sí controla de diseño en Solidworks. Que es la aplicación que estoy utilizando. Un programa de pago que es fantástico. De verdad. Muy, muy completo. Tan completo que es de uso profesional. Que requiere muchísimas horas, ya os digo, para aprender a usarlo. Pero permite el infinito. Todo lo que se os ocurra. En este caso, yo os digo, he diseñado esta cestita. Con sus patitas. Hay que no veo. Enfocando a la cámara. Con su tapadera. Para que no le entre el detritu desde encima. Y que fluya bien el aire. O sea, el agua. Tanto por los laterales como por abajo. Y la idea es sustituir esta cesta de aquí. Y la otra también. Por una cesta de esta. Que quiere usarlo de cesta. Sí, por la misma mecánica. Podría hacer una cesta con agarre. Como puede ser esto de aquí. En la esquina. Para meter chaeto, por ejemplo. Para meter una cestita con unos agueros más pequeñitos. Para meter Matrix. Para meter carbón activo si me apuras y pones alguna malla que haga entre medio. Algún reactor de fluidos. Lo que queráis. Se puede hacer infinidad de cosas. Por ejemplo. Que esto ha sido también culpable de que me haya metido en esto. Son unos soportes que ya os enseñé. Que me hizo un compi. Desde aquí un saludo. Que bueno. Que tiene su impresora 3D. Y ha estado haciendo diseños de soportes para sondas de pH. Aquello, por ejemplo. Que lo estoy utilizando para el retorno del reactor. Entonces. Hay infinidad de utilidades. Yo para mí. Lo que estoy haciendo es. Buscando esas posibles fallas. O cosas que me gustaría mejorar del acuario. Como pueden ser estas. Esto es meramente estético. Pero lo voy a cambiar. Otra cosa, por ejemplo. Que es la altura de mi skimmer. Y es que la altura de mi skimmer. Está suplementado. Dos deditos. Con un corcho de. De este tipo de más. Un corcho que no es. Ninguna maravilla. Pero bueno. Está ahí metido. Y eso. Lo he tenido que solucionar. Con un diseño muy básico. Pero que ha funcionado muy bien. Que lo. Lo pondré. Y lo enseñaré ahora si puedo. En el vídeo. Si no me queda muy largo. Que no es más que esto. Un soporte. Para levantar el skimmer. A medida. De la medida de la base de mi skimmer. Y la altura que yo quería. Que son 6 centímetros. Un poquito más alto que eso. Para que mi skimmer. Trabaje un poco más en seco aún. Porque ya sabéis que estoy echando nitrato. Aparte. Y claro. Pues requiere de. De que skimese un poquito menos. Siempre ya veis que lo tengo muy en seco. Así que si le gano un poquito más de altura. Podré tener la bomba un poquito más fuerte. Y me. Creo que me funcionará un poco mejor. De todas formas. Como es tan sencillo. Como jugar con las alturas. Y variar la altura de las camas. Todavía se pueden hacer. Infinidad de cosas. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Pues además de esto. De los esqueeros. Pues se puede hacer. Y esto sí que está guay. Ya sabéis. Que hace. Un tiempo metí el shellmon. Por cierto. Aquí está. Ahora le da mucha luz. Por eso lo tenía tapado. Y. Uy. Ha desaparecido. Está ahí atrás. Se está paseando mucho. Por esta zona de aquí. Y. El tema es que tengo aitasias. ¿De acuerdo? Ya os enseñé en su día. Os lo he comentado mucho. Que tenía el rebosadero. Muy lleno de aitasias. Pues fijaros. Que me he inventado. Otro diseño. Que es muy sencillo. Pero que. Para mí. A la vez. Es muy útil. Que es. Una tapadera. Negra. Sin más. Para que no entre la luz. Porque los tubos. Son de. Por narices. Llegaban hasta el fondo. Entonces entraba luz aquí dentro. Y aquí dentro. Hay una. Un amasijo de aitasias. Que no es normal. Aitasias. Y además. Pachi. Que yo había pegado. Prefiero que se muera la pachi. Si además se mueren las aitasias. Que he visto después de. Un par de semanas. Con esto funcionando. Que prácticamente. De las aitasias. Han disminuido el número. Brutal. Todavía quedan algunas. Pero. Y esto no es más. Que una tapa. De plástico. Que he diseñado. Una tapa de plástico. Con. Además. De las primeras que puse. Tiene un poquito de salpicaduras de sal. Es normal. Con unas. Unas guías. Para que encajen en la. Y otra. Una allí. Para que no se me vaya al tope. Una guía aquí. Para que encaje sobre los peines. Ahí. Perfectamente encajado. Y listo. ¿Y qué he visto? Pues ahí lo veis. Que además de ir muriéndose las aitasias. Las aitasias han salido buscando la luz. Esta es la primera que he visto. Desde luego. Tampoco he visto muchas más. Pero lo he visto hoy. He dicho hoy. Lo tengo que contar. Ya sí o sí. Porque me ha parecido chulo. Se están yendo las aitasias del rebosadero. Con lo cual. Oye. Pues si consigo. Que combatir aquí. La existencia de las aitasias con el chelmón. Ahí en el esquejero. A lo mejor. Pinchando las que tenga. Con algún producto concreto. Seguramente me acabe erradicando las aitasias algún día. ¿Qué se pueden hacer más cosas? Estas mismas esquinas de la Jamwar. Las hay. Están los diseños en internet. Todo lo que se os ocurra. Soportes para boya. Soportes para. Por cierto. Esto que se ha caído aquí. A ver si puedo meter la mano. Otra de esas pequeñas tonterías que quería enseñaros. Un soporte para boya. Que me ha pasado. Que he inundado chorrocientas veces mi casa. Porque ponía el cubo a sacar agua de la homosida aquí arriba. Y me iba y se me olvidaba. Pues ahora le pondré esto de quita y pon. Con su rosquita. Una tuerquecita. Un tornillito. Y me solucionará eso. Simplemente con una boya. Y imprimiendo esto. Que es verdad. Que he tardado mucho en imprimirlo. He tardado casi una hora y media en diseñarlo. ¿Por qué? Porque esto de estructura se diseña en cinco minutos. Pero la rosca. La tuerque y demás. Me ha costado casi una hora y media aprender a hacerlo. Que además. No solo es fabricarlo. Sino. No sabéis. Lo gratificante. Que es. Diseñar algo. Absolutamente de cero. Y que funcione. Y aprender a usar un programa. Que es muy complicado. Porque de verdad. Es muy complicado. Hay muchos programas de diseño para niños. Y con muchas facilidades. Con muchos tornillos. Con mucho tipo de tuerca. Estándar. Y demás. Que se puede utilizar. Pero mi intención era aprender. Para que si el día de mañana. Necesito resolver un problema. Mucho más complicado que este. Pueda utilizar estos conocimientos. Y volcarlo. Y además. Que es que me gusta. Que me gusta cacharrear señores. Que voy a contar. ¿Cómo funciona la máquina? Pues ahí estáis viendo. Va paso a paso. Añadiendo capas. Rellenando los huecos. En este caso. Tiene una densidad de un 20% de relleno. Porque las piezas que son macizas. Como pueden ser. Estas patitas de aquí. Pues no las hace macizas de plástico. Sino que las. Porque no me interesa. Tampoco. Por ejemplo. Esto sí que es macizo. Lo que son la estructura de rejilla lateral. Este grosor. Para que tenga cierta rigidez. Todavía tiene flexibilidad. Pero está bastante. Bastante bien. Entonces. Va poniendo capa a capa. Imprimiendo. Y cada vez va subiendo más. Y así funciona. La verdad. Hay que tener muchísimo cuidado. Con la calibración. Los ejes de los motores. Las alturas. La altura de las camas. Hay que trabajar. El tema de temperatura. Densidad. Desde el. Porque cada rollo. Cada plástico. Funciona de una forma. Ya veis todos los plásticos que tengo aquí. Estos son algunos de los rollos que estoy utilizando. No os imagináis la de pruebas. Porque por cada rollo. He tenido que aprender a ver cómo funciona. Cómo. A qué. Velocidad de flujo. Va mejor el plástico. Cómo puede imprimir mejor la máquina. Qué temperatura le va mejor. Porque esto por ejemplo. Aquí te marca. Que esto es un PTG blanco. Que trabaja de 220. 250. Grados de temperatura. La punta del hotend. Que es lo que. Funde el plástico. Y con esta ruletita de aquí. Va metiendo poquito a poco. Veis. Que la ruletita va metiendo. En esta se ve mayor velocidad. Y en esta se va a llevar más lento. Y esto va pegando bocadito en el plástico. Y va haciendo que vaya empujándolo. Y al ir empujándolo. Pues va poniendo. Soltando capas. Entonces todo eso. Ha requerido de. Son algunas que tengo aquí. Que no he tirado. Porque todavía no he terminado de afinarlas. Y estoy todavía en ello. Otras que he tirado. Y he apuntado las densidades. En colores. Porque tengo rollos azules. Por ejemplo. Que he impreso alguna. Otra de las. De las utilidades que tiene. Impreso. Soportes para. Para cartas. Para. Para monedas. Todo para juegos de mesa. Insertos de. De cualquier. De lo que tú quieras. Impreso piezas. Para escaladas. Para hacer boulder. Para mi hermano. No os podéis ni imaginar. La de tonterías. Que. Que. Que podéis. Fabricaros. Y os digo. Y lo he dicho bien. Tonterías. Porque muchas veces vamos a imprimir tonterías. Pero bueno. Esto por ejemplo son. Tests de temperatura. Para ver que. Que funcionen bien. Que impriman los piquitos. Que impriman los desplomes aquí. Las aristas. Y vas probando. Pues unas temperaturas. Vas probando otras. Y vas viendo. Como van resultando cada una. Luego las velocidades. Los flujos. Las retracciones. Millones de cosas. Muchas tonterías. Que no quiero aburriros. Si os parece interesante. Me lo ponéis en los comentarios. Y si no. Ya os veis por internet. Que hay millones de tutoriales. Y vais viendo. Haciendo torres de. Para los filamentos. Para que no seguen los filitos. Porque al final es plástico. Y siempre quedan hilitos. Entonces. Para afinarlo. Para que haya. El mínimo. Número de hilitos. Como por ejemplo este. Este es el mismo PTG este. De acuerdo. Pues para que haya menos hilitos posibles. Como en este caso. Una impresión perfecta. Pues. Me va muy bien a 2.15. Pero resulta que. Si lo pongo en 2.15. La. Bueno. Me va a dejar por mentiroso. Es muy duro. Es muy duro. ¿Vale? Pero. Si lo pongo en 2.30. Como estoy imprimiendo ahora. Pues es todavía más duro. Porque funden mejor entre placa. Ya habéis visto. Que para partir un palito de estos. Cuesta muchísimo. Porque cuesta. Yo estoy fuerte de los dedos. Y os lo digo de verdad. Está duro. Y es súper fino. Imaginaros eso. Que tiene el doble de grosor. Y es más macizo. Entonces. Para darle calidad a las cosas. A las construcciones. Pues. He hecho muchas pruebas. Y ya estáis viendo. Y sobre todo eso. Es verdad que he entretenido. Muchas horas. Y porque a lo mejor esto requiere. 16 horas imprimiendo. Se queda toda la noche. Funcionando. Por suerte es una de las silenciosas. Pero. La verdad. Me mola muchísimo. Se me está yendo un poquito. El vídeo de largo. Pero simplemente quería enseñaros eso. Lo que voy a hacer es. Voy a sacar el skimmer. Ya para terminar el vídeo. Voy a meterle la base debajo. Os lo voy a enseñar. Y ya está. Si tenéis cualquier duda. Comentario. Me lo ponéis. Porque estas cosas. Me gusta compartirlas. Me parece. Que tiene infinitas posibilidades. Cualquier idea es bien recibida. Cualquier enlace de algún producto. He visto que hacen de todo. Desde boquillas. Para las salidas de aquí. Yo estoy pendiente de autodiseñarme. Una boquilla de pico de pato. Porque el compañero que os mencioné antes. Me diseñó esto de aquí. Un tipo de tantas boquillas que hay. Que bueno. Esta no diseñada. Seguramente no la diseñó él. Porque esto está en internet. Podéis buscarlo fácilmente. Pero claro. Aquí lo bonito. No es coger algo que ya está hecho. Y transformarlo. O hacértelo para ti. Que se puede hacer. Aquí lo interesante es. Que yo tengo esa salida. Que si yo pongo esto. Sigue igual. Focalizándomelo igual. He estado haciendo varias pruebas. Y el flujo es prácticamente igual. Pero a mí me interesa ahora sacar. Una especie de pico de pato. Lo mejor. Con la salida de 32. Dividida en distintos. En cuatro flujos distintos. Por ejemplo. Y que sean a mejor 8, 8, 8 y 8. De diámetro cada uno. Y uno que me dé un poquito para abajo. Para que me limpie también el plato que se me acumula. El otro para este lado. El otro para este lado. Y otro que a mejor me rompa un poquito más la superficie. Que por cierto. Tengo mucho movimiento de superficie. Pero bueno. Un poquito más siempre viene. Entonces. Eso es lo que pretendo con esto. Ir un poquito más allá. En dispositivos y complementos que puedo utilizar en el ref. Que ya pueden ser estos. Que ya puede ser para eso. Que ya puede ser para lo que yo os digo. Modelismo. Yo que sé. Radiocontrol. Cosas para casa. Que no podéis imaginaros. Le he puesto unas baldas en el dormitorio de mi hijo. Y lo que he hecho es imprimirme. Las escuadritas y demás. Porque las quería de un tamaño concreto. De una forma concreta. Es decir. Esto es infinidad de cosas. Si queréis que os enseñe más cosillas que vaya imprimiendo. Con el tiempo. Pues también me lo ponéis en los comentarios. Si no. Pues oye. Pues nada. Lo he compartido con vosotros. Que al final esto es de lo que trata mi canal. Que es compartir. Lo que voy haciendo día a día. Y algo muy chulo. Así que. Lo pongo ahí. Y si se me ocurre algo más. Pues lo digo. Cuando ya esté puesto el esquimer. Hasta ahora. Solo he tardado unos minutos en hacerlo. Ha sido súper rápido. Ha sido sacar esta cosa extraña. Alta ingeniería. Que tenía. Colocada debajo de mi esquimer. Simplemente para elevarlo. Para que saliera el aire. O sea. Para que hubiera un buen flujo de agua por debajo. Y bueno. Ha funcionado. Ha estado un año y pico puesto. Así que. Hay que reconocer. Que esto en su día. Me dio un resultado. Que esto da el mismo resultado. Seguro. Ahora os digo una cosa. Cuando puse esto. Lo puse y ya está. Me olvidé. Un poquito. La típica chapucilla. Que se pone de forma momentánea. Pero poner esto. Diseñarlo. Y verlo ahora funcionando. Y funcione. Mínimo. Me siento como cuando. Un ingeniero aeroespacial. Diseña algo. Y lo pone a orbitar alrededor de la tierra. Funcionalidad máxima. De verdad. Estoy deseando meter todas las zetas de canutillo y demás. Pero. Eso no lo voy a hacer en este vídeo. Y por la sencilla razón. No me apetece. Hoy. Ponerme a ordenar canutillos. Eso. Es. La tortura máxima. Eso es cosa de chino. Aquí ya está ordenado. Y este lo tiré. Al montón. Pero eso sí que lo quería resolver. Pues todo lo que claro. Ya que me he currado. Una cesta. Para que fluya el agua por todos lados. Por abajo. Que caiga el forraje y demás. Qué menos. Que organizarlo. Para que quede bien. Bien presentado. El tema de la estructura esta. Fantástica. De verdad. Queda muy bien. Queda como tiene que quedar. Son unas cinco patas. Y no se ve. No se aprecia de fuera. Pero de todas formas. Como es blanca. Pues tampoco. Se vería fea. Si no se veía esto. No me va a preocupar. Pero que funcione. Que sea buena estructura. Que sea fiable. Para mantenerla dentro del acuario. Y que resuelva una problemática. Pues. Como eso. Miles de cosas. Soportes para piezas. Soportes para esto. Esto estoy. Esto está aquí. Pillado. No tiene enganche. No tiene nada para tornillos. Para esto era un soporte. Vamos a hacer muchas cositas. Que os interesa. Veo que esto tiene gancho. Pues intentaré enseñaros un poquito más del proceso. Que veo que no. Que simplemente. Oye. Habéis visto este vídeo. El que haya llegado hasta aquí. De verdad. Gracias. Porque yo sé que. A veces se me va un poquito de las manos las cosas. Y como no os cuento. A veces también voy un poquito atropellado. He estado intentando de darle un poquito de forma a lo que me desborda la mente. Que de verdad. Esto es tan finito. Y resumiros. Tres, cuatro semanas que he estado. De opinión. De diseño. De esto. De lo otro. De funcionamiento de cosas. Materiales. Todo tiene mucho trabajo. Y de verdad. Para mí es un placer. Poder enseñaros esto. Porque de verdad. Me encanta. Está un poquito más turbio de la cuenta. Porque además se ve el reflejo. Pero sobre todo. Porque he puesto. He liado mucho. Al quitar el detritus que tenía eso ahí pegado. Pero bueno. Muy contentos. Si os gustan estas cosas. Pues ya lo sabéis. Me ponéis en los comentarios. Dale like. Suscríbete. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.